De nuevo, a seguir bailando con Raúl y su onda rítmica ¡Ajá! Dándose la vuelta, dándose la vuelta ¡Así! Qué bonito está bailando la gente y la verdad nos da gusto se siente saludar a toda la banda y ya nos acompaña porque estamos grabando el primer compacto volumen uno de nuestra música a ratito estaremos vendiendo el primer CD para que ustedes se lleven un bonito recuerdo a casita primeramente Dios estaremos obsequiando una playera completamente gratis pongan atención a una playera gratis, no les vayan a picar los ojos como es de costumbre, les mandamos un saludo a toda la banda jóvenes, estamos apenas iniciando y qué mejor iniciar con música y nos vamos a la música ecuatoriana, la música con sabor la música que hemos presentado para todos y cada uno de ustedes hoy se lo voy a brindar un tema que me gusta y se lo voy a brindar a toda la gente de aquí de lo que es micheladas el huito para saludar al pandito que también ya nos acompaña vamos a reírquese con ese tema que nos dice la cumbia de los pañuelos vamos a bailar y de nuevo y de nuevo la nena del flor y de nuevo a seguir bailando con Raúl y su onda rítmica ahí va el rey del chorro llegaron las balas cotizadas de ventas de la cumbia 5 revelación organización comadrejas tabacos no, no, no los balocos tabacos me hice robot hoy con su MX zapachito presente hoy con su padrino ahí va DICSA Agua dulce morazonada y con liggas anunciados en llegada a las 312 Fabián y Julius en Chaparro carascú y me lo menciones el condenado carascú y king alza la pata sabroso y con Llegao vincecina Sofía carascú vincecina Sofía Arasour Arasour Arrasour Arasour 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 Siga saltando, siga saltando Llegaron las chicas Y a pao El carnal de Vicky Mira que el sabor, eh Para los niños grifos a por ahí La chiquita de cristal Correga, Arnob El caseto, el blanco y el ahuevo Reyes de la destrucción Locos, Osos, Volores y la gran familia poblana Ahí va Ahí va Caras, caras, cu Sabroso Caras, caras, cu Alza la mano Alza la mano Vamos a bailar La música con sabor al Ecuador Caras, caras, cu Para mi gran amigo Richard Tepe Date la vuelta Date la vuelta Caras, caras, cu Mira que sabroso, eh Las caras, cu Que estamos bailando sabroso Y dice En el cabina Robin Y bailamos a todos A gente de Río Bajo Mis cosas No se la vuelta Bailando Llegaron los Vamos a empezar Para mi gente de Villando Tlaxcala Hoy nos acompañan Chavos rucos Hoy nos acompañan Vamos a comenzar a bailar Y dice Llegó la organización Chavos rucos Y mando de Villando Tlaxcala Hoy con su padrino Caras, caras, cur Ajá Las bandas unidas La organización Borras Esquipe Zureñita Lucky Mancatera Carita Mancatera Fuera del sabor Niña, ye, ye El pachequín El famoso Pocoyo Organización Niños Grifos Andros, Borregas Samurai Esquipe Sigue saltando Cur Échale sabor, échale sabor Vamos a la red Y dice todo el mundo Dice Que se abra la rueda Para toda la banda Que nos acompaña Malditos Forever Fallazos Forever Warrios Fallacitos de la 22 X Lollies Y más de la noche Caxijo Malditos Invernales Con Nueva Muncho El Barrador Es del Huepa El famoso Chessy La quizá Pequeños Roqueritas Donde sea El famoso Darrieto Y la chica de Cristal Y el perico No lo trajeron Caras El perico No lo trajeron Caras Ahí va Curking Alza la mano Curking Alza la mano Curking A las caras Curking Sabrazos, sabrazos Las bandas cotizadas Caras Curking Vigo Revelación Rocos F.X Se vende de la cumbia De Cachumaditas De la OCDE Chabacos de Cerro Boy Y los chabacos son O no El truquito Y el chabaco 312 Hoy nos acompaña A las caras Ahí va Vale Y saludamos a toda la gente de Río Bamba Toda mi gente de son De la vuelta La banda que nos acompaña Caras, caras, curking Caras, caras, curking Caras, caras, curking Esa es la clima de los españoles Con sabor a Ecuador Hoy nos acompaña Sigue saltando Ahí va Sigue saltando Qué caras, caras, curking Qué caras, caras Ahí va Qué caras, caras Qué caras, caras Qué caras, caras Qué caras, caras Bonita la música Jóvenes Estamos disfrutando De la música sabrosa De la música Sigue saltando Sigue saltando Sigue saltando